Por helicóptero, por tierra y por mar, así fue como los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad, entre estos Vigilancia Aérea, Guardacostas y Fuerza Pública, en conjunto con otras instituciones, llevaron ayuda humanitaria durante este fin de semana hasta Punta Burica en el Pacífico Sur del país. En el caso del Servicio Nacional de Guardacostas, oficiales de la estación de Golfito trasladaron un cargamento de diarios hasta un punto en el mar llamado Piedra del Barco, frente a Punta Burica. Hasta ese punto llegaron pequeñas lanchas para realizar el transbordo de la ropa, además de los diarios donados por el gobierno salvadoreño, así como por la Universidad de Costa Rica. Toda esta ayuda humanitaria se destinó a comunidades del Valle de Burica, La Peña y Alto Carona, las cuales se ubican en ese territorio indígena. Durante esta operación también se contó con la participación de la Municipalidad de Golfito, el Comité Municipal de Emergencia de ese cantón y la CNE. El gobierno estadounidense y el Servicio de Vigilancia Aérea aportaron helicópteros para llegar hasta las comunidades más lejanas. Las autoridades panameñas, en conjunto con la Fuerza Pública, también colaboraron durante esta operación en tierra para llevar los víveres hasta algunas de las habitantes de Burica que viven en los sectores fronterizos más remotos.